en este video vamos a ver como crear un pendrive de instalacion de windows 10 a 64 bits usando solamente tu telefono android de forma que puedas reparar el inicio de tu pc con las herramientas de windows o instalar de nuevo windows 10 para crear el pendrive de instalacion solo usaremos nuestro telefono android bueno unicamente el telefono no te hara falta mas cosas como un cable otg que sirve basicamente para conectar memorias usb teclado raton etc si no sabes si tu telefono es compatible con la tecnologia otg en play store hay algunas aplicaciones que te lo dicen la memoria usb que vamos a usar debe tener una capacidad de al menos 8gb lo primero que haremos es descargar windows 10 desde la pagina oficial de microsoft yo voy a descargar windows 10 a 64 bits porque este es el sistema que la mayoria de personas tiene de hecho windows 11 ya no aparece en version a 32 bits no obstante puedes probar este tutorial instalando windows 10 a 32 bits cuando descargamos una copia de windows 10 desde la web de microsoft nos estamos descargando un archivo .iso de instalacion de windows hasta ahi todo correcto el caso es que si lo abrimos con un explorador de archivos como zarchiver vemos que dentro de la carpeta sources tiene un archivo llamado install.esd que ocupa unos 3,64gb pero aleatoriamente puede que te descargues desde la misma web de microsoft el archivo .iso de instalacion pero en vez de tener install.esd se llama install.wim que sobrepasa los 4gb el contenido de ambos archivos es el mismo dentro estan las versiones de windows pero la forma de proceder para crear el pendrive cambia bastante dependiendo del tamaño de estos archivos bueno una vez que ya tenemos la version de windows en el telefono sea cual sea da igual install.wim o .esd conectamos la memoria por cable otg y vamos a los ajustes para formatear la unidad usb que evidentemente va a borrar todo lo que haya en la memoria usb el problema es que para crear un pendrive de instalacion de windows necesitamos formatear la memoria usb tal y como estoy haciendo ahora y android por defecto la formatea en fat32 y en fat32 la capacidad maxima de un archivo es de 4gb es decir que no podemos pasar un archivo como install.wim porque la memoria esta en fat32 por lo que si nuestra copia de windows viene con install.esd pues perfecto porque de momento parece que install.esd no sobrepasa los 4gb de tamaño y puedes hacer el proceso facilmente y yo voy a tomar para este video como ejemplo el archivo .iso de instalacion con install.wim que es algo mas complicado bueno pues abrimos z archiver con la memoria usb recien formateada y pulsamos en el archivo .iso de instalacion de windows y elegimos la opcion extraer y aqui arriba abrimos el desplegable y elijo la memoria usb como ahora android tiene restricciones casi para todo pues para acceder al almacenamiento externo le tenemos que dar en aceptar para que acceda y ahora extraemos todo el contenido del archivo .iso marcamos aqui para que no se apague la pantalla asi que bueno voy a adelantar la imagen y vemos que la mayor parte del tiempo esta pasando el archivo install.wim y aqui vemos que como no podia ser de otra forma da error y dice que no hay espacio en el disco el problema real es que install.wim ocupa mas de 4 gigas y solo ha pasado el pendrive 3,99 gigas asi que borro este archivo install.wim que esta corrupto no me sirve y ahora nos movemos hasta la imagen iso de instalacion y termino de pasar algunos archivos manualmente y para seleccionarlos pulso en la opcion ver y en la carpeta sources activo la opcion seleccion multiple de archivos y pulso sobre install.wim y en la esquina derecha pulso en invertir seleccion y ya tengo toda la carpeta seleccionada menos install.wim que ya sabemos que no puedo pasarlo al pendrive lo copio todo y lo pego en el pendrive dentro de la carpeta sources en esta ventana marco esta casilla y luego pulso en saltar para que no sobre escriba todo y de esta forma pasamos mas rapido que copiando uno por uno. ya por ultimo al pendrive le falta una carpeta que se llama support asi que la copio desde la imagen iso y la paso al pendrive. con esto que hemos hecho tenemos un pendrive de instalacion de windows 10 a 64 bits sin versiones de windows pero con todas las herramientas de reparacion de sistema para reparar el inicio y bueno todo lo que ofrece el asistente de instalacion pero como ya digo sin instalar windows. yo he encontrado un archivo install.wim de hace años que por aquel entonces ocupaba un poco menos windows 10 y ademas le he quitado un poquito de peso y solo te instala windows 10 pro asi que lo copio y lo pego en el pendrive en la carpeta source y esta version te puede servir perfectamente para iniciar tu pc y ya luego te descargas e instalas la version que quieras con tu pc operativo si no quieres esta version pro pues te instalas cualquier otra desde la pagina web de microsoft. todo el proceso se simplifica bastante sino fuera por el dichoso archivo mayor de 4gb que en ese caso el tutorial seria sencillisimo simplemente extraemos la imagen la pegamos en el pendrive y esperamos a que termine bueno pues ya ha terminado asi que expulsamos la memoria conectamos el pendrive al pc y tenemos que entrar en la secuencia de arranque que en mi caso se entra pulsando f12 esto ya te lo dice en la primera pantalla que aparece en el arranque y nos debe aparecer el pendrive como wefi si no aparece como wefi tendremos que entrar en la bios y cambiar los ajustes para que soporte el arranque wefi hoy en dia la mayoria de ordenadores desde hace años soportan unidades wefi y como vemos entra perfectamente y nos permite instalar windows en alguna de las particiones que tengamos si abrimos la consola de comandos pulsando la tecla shift mas f10 pues nos dice que el sistema ha cargado con el archivo install win que acabamos de ver de menos de 4gb para los que tenga el archivo .iso con install.esd no vais a tener problemas porque el archivo se habra pasado al pendrive integramente a como lo habéis descargado sin tener que copiar archivos manualmente y apareceran todas las versiones de windows 10 bueno pues espero os haya ayudado a resolver los problemas para iniciar tu pc pulsa like y nos vemos en el proximo video